Sigue viendo Testigo Directo, por Telia Antioquia, TV en grande. Seguimos con Testigo Directo. Un golazo están celebrando muchos niños en este momento en la zona deprimida de Kazucá, luego de cobrarle un penalti a la violencia que se vive en este sector del municipio de Soach, en el sur de Bogotá. Nuestro cronista callejero Raúl Arevalo llegó hasta allí, pero no para quedarse en la banca, sino para ponerse a los dueños y ayudar a meterle un gol a la violencia y de paso disfrutar del nuevo servicio Directo y Preparo. Los hechos y personajes de esta nota son tan reales como sus sueños. Abrazos de gol que se dan con el alma y una tierra donde las guitarras cantan y los colores cobran vida. Una historia de la vida real contada para la tele, buscando la paz. Un saludo de J2 con Ciudadanos, ya saben, salud representando aquí Bogotá, Colombia. Paz. ¡Didieros, ajá! ¡No, ajá! ¡Vaz! 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 ¡No, ajá! Byron con el esférico Boca llega a entrar Se va a pegar El referente lleva el silbato a la boca Un momento ¿Qué pasa? Este es el mono Boca JJ Ya 12 pasos A gozar Hola, yo me llamo Karen Les voy a presentar a mis amigas ¿Tú cómo te llamas? Daniela Claudia ¿Qué material te gusta en el colegio? Español ¿Qué material? ¿Y este es un uniforme? Este es un uniforme De tiempo de juego De tiempo de juego Chao Chao Llegamos hasta Kazuka Para conocer los deseos de grandes chicos ¿Qué quieren ser ellos cuando sean grandes? Jugolita ¿Como quién? Como James ¿Por qué? Para ayudar a la ciudad Para que nalgan ladrones Sí, ¿para qué más? Para que nalga birrón Un argentino que se cree más colombiano que la bandeja paisa Me cae pesadita pero me encanta Por eso estamos acá en Kazuka Hay que meterse en todos lados Un barrio de gente bonita De gente trabajadora Además de la mala fama O la historia de vive Que quiere llegar al arco de la selección colombia Mis sueños es llegar a la selección colombia femenino Y ser un arquera profesional O un man todo bien Que con los grafitis dejó la calle Y uno tan pequeño Uno crece como que en esa película así callejera Ficticental Vender Estar como en todo el tráfico de drogas Hacer pelión La historia detrás de la historia Tiempo de juego es principalmente un movimiento comunitario Nació de poner a rodar un balón Y de muchas energías de niños y jóvenes en Kazuka Hoy en testigo Tiempo de juego Un gol a la violencia A gozar Siéntelo Tiempo de juego es mi lugar Y a tu corazón yo voy a conquistar Tiempo de juego es mi lugar Con la camiseta puesta vamos a ocupar Tiempo de juego es mi lugar Y a tu corazón yo voy a conquistar Tiempo de juego es mi lugar Con la camiseta puesta vamos a ocupar Es que es lo que traes y retienes Y solo obtienes Vicios, malas mañas y mujeres Y atienes de verdad a todo lo que esto contiene Si tú sabes en verdad todo lo que después viene Si bailando cada día con Juana Llegarás a viejo o verás feliz a tu mamá Si tu vida será verdadera solo un drama Una novela que muy pronto se acaba Esta es la comuna 4 de Kazuka Hasta acá no llegan las políticas de ningún gobierno Que si se va para Bogotá que es de Soacha Y que si viene de Soacha es de Bogotá Pero para Bogotá Son de los dos lados Aquí los dolientes son la empresa privada Manes que transforman esto En esto O esto En esto Una nueva cara para el barrio De un lugar diferente para los parceros Mucho ¿Quién es el más molestoso de acá? El niño ¿Y el más juicioso quién es? Yo ¿Será? Le voy a poner un jugador profe Que me levante un besito a la cama A todos los chicos que te van a ver Ok Muchos besos Chao Gracias Padrinos Que están convencidos De que la educación Derrota la violencia Y el fútbol Es la oportunidad perfecta Para decir Que se va Por el buen camino Mi nombre completo Es Nico Lidiana Riaño Simbaqueba ¿De los guayos Para ti ¿Qué significa? No pues Mi sueño cumplió Porque yo Siempre que iba a centros comerciales Algo yo veía Como los padres Le tenían los recursos Para comprarles guayos Así de 120 mil veces Pero los originales Y pues cuando la fundación Me regaló los guayos Es un orgullo para mí ¿Qué le dices a tu mami? No que pues La quiero mucho Y que Gracias a ella Ya siempre ha sido Mi papá Mi mamá Pues que gracias Por haberme dado la vida Y que nunca me da las palmas No Estos Son los abrazos de gol Que se dan con el alma Y estos Los actos bacanos De patrocinadores Que literal Se ponen la 10 Y como se dice aquí en el barrio Les quedó Una chindita Con DirecTV Queremos democratizar la televisión Y es por eso Que queremos enfocarnos En los estratos 1, 2 y 3 Queremos llegar a todos Los estratos socioeconómicos De nuestro país Y es por eso Que hoy en especial Queremos brindarle Una oportunidad A estos 1600 alumnos De la fundación Tiempo de Huevos Queremos que ellos Disfruten el mejor contenido El mejor entretenimiento Y sobre todo Que vean la televisión Con la mejor calidad Y con la mejor nitidez En la imagen Sí, que vean a James A Falcao A Messi Y su corte A Cristiano A los supercampeones De este deporte Por DirecTV Preparo Sí, es una revolución Que llamamos De las cosas pequeñas Entonces De las pequeñas revoluciones Que pueden generar Una revolución más grande Sobre todo Una transformación Por eso pensamos En los niños Y en los jóvenes Desde tiempo de juego Hemos dado una visión Diferente De todas las cosas Yo que vivo en Kazuka Puedo decir Que estigmatizan mucho Más que todo Cuando vas Yo que sé A una presentación En el norte Y llegan Y dicen No, ¿de dónde vienes de Kazuka? No, el dinero Que no sé qué No, pues Con tiempo de juego Estamos mostrando Que acá también Nacen las cosas Eso es Con la parcera Que vamos en algo Y si yo te entrevisto Diez años después Y cuando seas famosa ¿Me vas a dar la entrevista? Obvio Acá nosotros Le enseñamos a los chicos A ser sus propios Autores De sus propias obras Estamos tratando De mostrar De que Kazuka No es solo violencia No son robos No son pandillas Y que los que eran De las pandillas Todavía pueden vivir Y pueden volverse A ser personas Felicitaciones A todos los de este parche Que como por años Son los líderes De la revolución De las cosas pequeñas Que buena la labor De DirecTV Ayudándole a esos niños Y también Dándoles Entretenimiento De la revolución 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 De la revolución